Aquí mando un saludo para mi amigo David de la Cruz Reyes Que se encuentra en Osna, California 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 Ni cariño lo loco, lo caniño va yo me lluvir Me lluvir, me lluvir, me lluvir Me lluvir, me lluvir, me lluvir Me lluvir, me lluvir, me lluvir Ni cariño loco, lo caniño va yo me lluvir Yo chica vino a callar, me lluvir, me lluvir El saludo va para el compa Morelos y sus chilenas muestecas ¡Eso! Me lluvir, me lluvir, me lluvir Me lluvir, me lluvir, me lluvir Gracias por ver el video